Y Chávez fabrica el penal para la San Martín en 39 Qué bien el pase Muy bien Pero cómo es el fútbol, ¿no? Ah, sí, explícate Tú apuntas de anotar este Ramón es cristal A ver... El pase de Cáceres, ¿no? Sí Ahora, a Chávez Me deja dudas con la repetición, ¿eh? A ver, sí, sí A mí también Sí Incluso saca el cuerpo, me da la impresión bien Parece que no lo tocan, ¿no? A ver... Saca el cuerpo bien, sí Claro, pero da la impresión, pues, que... La acción es bastante rata La acción es bastante rata Claro Como viste, tres repeticiones Para darle a Ramírez Cáceres Va a ser el encargado del penal En el duelo con Viana En 40 minutos Lo va a buscar San Martín Juan Cáceres Ramiro Cáceres Ramiro, que salió primero ¡Gol! 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 De la Universidad San Martín Apareció Ramiro Cáceres Bien pegó el once, adivinó el arquero Viana Fue arrasante abajo para asegurar el tanto Para asegurar el triunfo de la San Martín La falta de cuatro minutos Se abrió el marcador, penal o no, polémico no lo de Chávez Ramiro Cáceres lo convierte en gol Y gana la Universidad 1-0 Cáceres ya dentro, San Martín 1, Sporting Cristian 0 Y estuvo ahí bien, adivina el disparo Pero bien pateado fuerte abajo La pelota la había adivinado Sí, la había adivinado para dónde iba Me dejó la duda El penal, sí Pero no lo toques Claro, lo que pasa es que la acción es muy rápida ahí Ramón